Este video es para ti, porque te quiero, porque quiero decirte todo esto que siento. Vida mía, tú eres mi cielo, tú eres mi mundo, tú eres mi todo, tú eres mi universo. Tú eres la dulce melodía del amor, tú eres el baile prohibido. Tú eres esa luz que me ilumina en los momentos más oscuros de mi vida y me enseña el camino, tú eres mi guía. Yo sin ti no sé lo que haría, ¿a quién le daría todo este amor que siento, toda esta ilusión que llevo dentro? Pues es todo para ti, hay amor cuánto te quiero y por eso te envío esto, un video de amor, el más puro y el más sincero. Un video que expresa todo lo que siento, que no solamente es que te quiero, es que tú eres parte de mi vida y yo quiero ser parte de la tuya. Quiero que al hablar del futuro hablemos de lo nuestro, que hagamos nuestros planes, que contemos el uno con el otro. Y yo, cariño mío, voy a estar a tu lado siempre. A veces he pensado en olvidar, a veces he pensado en rendirme, pero el corazón siempre me ha dicho, sigue. Sigue, sigue porque el amor de verdad cuando lo encuentras, no significa que sea perfecto, pero sí que merece la pena luchar por él. Por este amor, por lo que siento por ti, lucharé toda la vida. Quiero hacerte feliz, quiero que sientas el cariño que yo tengo por ti. Quiero que entiendas, que tú eres todo para mí. Ay, cariño mío, por eso estoy aquí, por eso te mando esto, para que sepas, para que sientas, para que jamás olvides, que cuando me hablan de amor, yo pienso en ti. Te quiero vida mía, te quiero, con todo el corazón, con todo, te amo y será para, y es para siempre.